Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bien Trabajando duro, ay, perdón Un reto Es que trabaja Es que trabaja No, que bueno, no está Huele riquísimo acá Puro pan de Pan de muerto Para los pedrinos De cerétaro ¿Con qué tenemos el gusto, maestro? Con Carlos Carlos, ¿qué? Con Carlos Urbán Con razón Se tiene que poner algo, ¿no? De la familia Urbán Este rico pan, ¿para quién va a ser? Es para los peregrinos que vienen Del estado de Querétaro Llegan mañana a la basílica Mañana llegan a la basílica Entonces, todo lo que van a compartir Esto es lo que se les va a regalar Se les va a regalar, no se les cobra nada Al contrario, ¿no? Yo pienso que es algo de corazón Que se hace aquí en Tultepec Nadie sabe, ¿no? Que no están atrás De todo lo que vemos aquí La fe y devoción, ¿no? Que es a la gran virgen de Guadalupe, ¿no? Los peregrinos que llegan a la basílica Coméntenos algo referente A la invitación Con quien tenemos el gusto Que nos invitó O dígame cómo fue todo esto A ver Pues la invitación viene desde el señor Lázaro 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 Romero Sí Él nos invita de los peregrinos de Tepito Sí Los de Tepito van a Juquila Ah, con razón Entonces los peregrinos de Juquila Nos hacen la invitación Ya hace años atrás Ah, perfecto Entonces con lo de la pandemia Pues no se pudo, ¿verdad? Parece No, el día más que fuimos Fue el 19 Ajá Ya para el 20, 21, 22 Ah, con razón Y ahorita el 23 Se restablece Se restablece Sí, pero la invitación No nos hacen los peregrinos de Juquila Que son de Tepito Que son de Tepito Ah, perfecto Más o menos como cuánto Este, vamos a Bueno, va usted A Darlo de corazón este pan Más o menos Andamos rebasando las mil piezas Hace un año fueron mil piezas Ahorita Pensamos llegar a las mil doscientas Mil doscientas Yo ahora sí le decimos La pregunta del millón Decimos Que nunca sabemos De dónde viene todo esto, ¿no? Creo que se multiplica, ¿no? Este, con la gente que Que está cerca de usted, ¿no, maestro? O algo así O es usted propio No, todo se da de corazón De corazón Ah, andele Pero yo doy un cacho Y otras personas me ayudaron con otro cacho Ah, eso Es el detalle Cada quien nos ayudamos un cacho O así Ah, sí En este caso Se hace con una gran fe y devoción Que le hacen Ahora sí Llegar todo este material Bueno Para comprarlo, ¿no? Porque Si es caro Nosotros somos peregrinos Ajá Somos peregrinos a San Juan Ajá Y ya todos los que nos ayudan Nos acompañan Son peregrinos Ahorita Nada más me ves a mí Sí Ya llegando allá al distrito Bueno A Productos de Guadalupe Ahí van a Vas a ver a más peregrinos Claro O sea, en este caso Todos se van a juntar, ¿no? Para echarle la mano Todos los que alguna vez Fuimos peregrinos Vamos y Lo damos de corazón Sí Perfecto A los compañeros que vienen de Querétaro De Querétaro, imagínense Sí, porque las cosas En otros lados No son iguales En las de acá Sí, claro Pero en este caso, miren Güey, está rico aquí Van a entrar aquí Hijo, se siente como si hubiera Lo más rico de esto Es el La rica pan Ah, sí, la comida No, el rico pan de muerto Que está haciendo, maestro Felicidades Y salga muy No, hombre Creo que no hay palabras Para describir lo que es Ese gran corazón Que tiene usted Para compartir Con las demás gente Que vienen Los peregrinos Que vienen de allá De Querétaro, ¿no? De los diferentes Lugares de De la República Mexicana Que se cambran Llenos de todo Querétaro Entonces ya casi, casi Entonces ya estamos Preparándonos ya casi Decimos Ya mañana entonces Ya va a estar todo completo, ¿no? Un ratito Ya, un ratito Salimos a las dos de la mañana Para allá Ya nos vas a acompañar Y vas a ver cómo es Sí, claro Una cosa es verlo en la tele Verlo pasar Y otra cosa ya es vivir ahí Claro Y una cosa muy diferente Es ser peregrino Y estar ayudando a otro peregrino Ándale Es el detalle Y así Entonces el primer año Si llevamos Igual Unas 500 piezas Pero Al ver la magnitud De gente que va Muchisísima Entonces no hay No hay número Determinado De personas Que se congregan Dentro de esto Te digo que ya lo vas a ver Al rato Y pasa Y pasa Y pasa Y pasa La gente Y te dijeras Quisiera más Claro Pero pues no Bueno, a veces no se puede Claro A veces se da más A veces no Y a los otros En otro lado Están haciendo el ponche Para acompañar al par Ah, claro Sí, ya está Arse el par ¿No? Sí, quién sabe cuántos Vayan Cuántos litros Vayan a hacer de ponche Pero sí Más de Más de mil litros Yo creo que sí Fácil Fácil Más de mil litros Yo creo que sí ¿Quién quiere mandarnos Un saludo, maestro? O alguien Este Ahora sí Nos quiere compartir Algunas palabras Para toda la gente Que está viendo esto Lo que Pues que vamos a compartir Aquí con los de Tultepec También podemos decir ¿No? Con toda la gente De Tultepec Y todo el mundo Unas palabras, maestro No, pues yo creo Que la fe está perdiendo Y no hay que dejarla caer Ah, gracias Sí, tiene mucha razón Porque muchos No creen en Dios Ni en nada Y así empieza esto Creer Creer Y seguir adelante Pues sí Esperarlo Ahorita ahí tengo Por ejemplo Mi papá tiene 65 años Nos ayuda Yo Ahí está mi mamá Por ahí tengo una Una hijada que vino Tiene 17 años Y le digo a su mamá Pues déjala que comparta Que vea Que sienta Cómo se siente De este lado Porque no es lo mismo Bueno, la tele O en las redes sociales Que al estar ahí presente Ah, claro Sí, 100% No sé No es lo mismo Y no es lo mismo Que No es lo mismo Recibir algo Que dar algo Eso Más a cambio Sin nada Pero en este caso Se multiplica Se multiplica Creo que en el trabajo Muchos no lo hacen Bueno, yo no lo hago Porque se vaya a multiplicar Sino porque Así es Nace Nace Esta es nuestra fe Y esta es nuestra Nuestra herencia Que nos han dejado Perfecto Eso es lo bueno Y pues hay que Seguir adelante Y Dios sabe Si me lo multiplica Si no, no lo multiplica Pero mira Ahí está Estamos todos con bien Estamos todos con salud Es lo principal, ¿no? Bien y salud Exacto ¿Qué más queremos? Pero ahorita ya Si esto empieza Y después habrá Otras generaciones Que nos sigan Claro Porque no todo es así Como decirle Este Yo quiero que me des esto Quiero que me des Es bonito recibir Pero es más bonito dar Claro Perfecto, maestro Y eso es lo que nos llena A todos A todos como peregrinos Ya casi Ya está Ya casi Veré riquísimo aquí Nos quisimos quedar Todo el día, ¿no? Felicidades, maestro Y nosotros como peregrinos Vamos en el camino Y hay gente que se acerca A nosotros A veces competiciones Con oraciones Oye, tengo un problema Tengo esto Y ya nos da Que Un centavo O nos preguntan No, no tienen esto Para comer Pásense a la casa Se siente bonito, ¿eh? Son muchas cosas Pero es más bonito dar Que recién Eso Felicidades, maestro Un excelente día Y vamos a echarle Ya casi ya está Casi, casi ya está Bueno, vamos a echarle